La contaminación por plásticos ya era una de las más grandes amenazas a nuestro planeta antes del coronavirus. Sin embargo, la alerta por el COVID-19 empeoró las cosas por el aumento en su uso. La alerta la dio la Conferencia de las Naciones Unidas para el Comercio y el Desarrollo en julio pasado. Sin embargo, iniciativas como las que lleva adelante la empresa ecuatoriana Tritubot hacen ver que aún hay esperanza. Desde hace siete años de incursión en el reciclaje de botellas plásticas, para ello paga dos centavos de dólar por unidad que luego se procesa. Inicialmente que participa la gente que antes iba a la basura, nosotros lo captamos, lo reinsertamos como materia prima en un bloque y generamos nuevamente trabajo. Una vez que las botellas se recogen en estas máquinas, localizadas en 46 puntos del país, se trasladan a una planta de tratamiento en Quito, donde se clasifican antes de su trituración. Diego Melo afirma que solo en Quito se producen cuatro millones de botellas diarias, de las cuales apenas se recicla entre un 10 y un 15 por ciento. Miles de botellas plásticas como esta sirven como materia prima para la elaboración de bloques destinados a la construcción. En otro punto de la ciudad funciona esta fábrica. Allí las botellas convertidas en pequeños trozos se mezclan con otros materiales y se transforman en ecobloques para la construcción. Este plástico PET que muchas veces va a la basura es un plástico altamente resistente. Es por eso que se utilizan miles de envases. Pero estos envases no pueden ser desechados porque es un material que estamos haciendo una economía circular. La iniciativa de estos empresarios, única en Ecuador, se enfrenta a una amenaza de dimensiones enormes. Según un informe de ONU Medio Ambiente de 2018, las tasas de reciclaje en América Latina son bajas. Un 90 por ciento de los residuos que se generan acaba desaprovechándose y termina en los vertederos. Néstor Aguilera, Voz de América, Quito. Néstor Aguilera, Voz de América Latina.